Y el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores calificó como desafiantes las declaraciones del ministro de Educación y advirtió que si cancela un solo profesor, desatará una situación incontrolable. Además, Eduardo Hidalgo espera que sea solo el diálogo el que se haya roto y no que el ministro esté buscando excusas para incumplir siquiera uno de los acuerdos arribados. Oh, pero que cancela el primero, para que vea si el gas morado pela, que cancela el primero. Con el primer descuento, el primer cancelado, el primer sustituido, lo que va a haber es una reacción en cadena que nosotros no vamos a poder controlar. Si es una cortina de humo que usted ha querido presentar para no cumplir esos 21 puntos, entonces el magisterio, el magisterio estará reclamándolo en la calle. No es prudente que la Asociación Dominicana se vaya perjudicando a los estudiantes que van a las instituciones educativas, a los centros educativos con una huelga cada día por cualquier motivo. El presidente de la ADP dijo que solo en un municipio de San Juan hay paro de docencia. El resto de los profesores de 154 seccionales están en las aulas a pesar de las infraestructuras en mal estado, la falta de desayuno escolar por deuda a los suplidores y otras condiciones que aseguró afectan el sistema educativo nacional.